Con un capital de 5.172 millones de pesos, abrió sus puertas el Banco de los Pobres en septiembre de 2002. La entidad tuvo como objetivo proporcionarles créditos blandos con plazos flexibles a personas de estrato 1, 2 y 3 para que tuvieran con qué comenzar un negocio propio y de esta manera reducir la pobreza y promover la igualdad social. Cimentados en la confianza, el Banco de los Pobres comenzó otorgando créditos entre 310 mil pesos y 3 millones de pesos para desarrollar actividades productivas y de servicios o consolidar proyectos económicos ya existentes. Para el entonces alcalde de Medellín y gestor de la IDEA, Luis Pérez, esta iniciativa única en el país crearía las condiciones para que los pobres vivieran con dignidad, lo cual ha sido posible 13 años después que según lo afirman Janceli Marín y Margarita Ruiz, quienes gracias a un microcrédito del Banco de los Pobres vieron prosperar su peluquería y su panadería. El modelo del programa fue tomado de la experiencia del Banco del Pueblo de la India. Muhammad Yunus, el gran impulsor e inspirador de esta novedosa herramienta financiera, vino a Medellín como asesor del proyecto Banco de los Pobres y pocos años después recibió el Premio Nobel de la Paz por haber creado el Banco de los Pobres en Bangladesh. El Banco de los Pobres de Medellín fue galardonado con el reconocimiento del director mundial del UNESCO como el proyecto social más importante para la equidad en América en 2003. Luego de la administración de Luis Pérez, la iniciativa fue mantenida como el Banco de los Pobres, el Banco de las Oportunidades, que desde su apertura a la fecha ha otorgado 127.806 microcréditos.